Hola a todos y buenos días. Mi nombre es Ricardo Cabrera. Soy el director de la Cámara de Comercio del Condado de Boulder y hoy tenemos como invitado a Joshua Stallings, representante de un grupo que se llama CERC y él es el organizador regional de la zona norte de este grupo. Así es que Josh, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, buenos días a todos. Pues estoy muy bien hoy y muy feliz estar con ustedes y hablando con Ricardo. Excelente, Josh. ¿Por qué no te presentas con nosotros? Cuéntanos un poquito sobre ti. Pues sí, como dijo Ricardo, soy el organizador del norte de CERC, que significa la Colisión para los Derechos de los Inmigrantes de Colorado. Vivo aquí en Longmont, en el condado de Boulder, pero soy originalmente de un pueblo afuera de San Antonio, Texas. Y pues yo me involucré en ese trabajo porque pasé un año viviendo en el centro de México, en un pueblo que se llama Tlaxcala. Y allí trabajé en un centro, pues en una casa de inmigrantes. Y conocí a mucha gente que estaba migrando de Centroamérica al norte. Entonces, escuché sus historias y vi que tuvimos muchas cosas en común. Y pues vi que tuvimos una conexión muy fuerte, ¿verdad? Y la manera en que yo estaba viviendo en Estados Unidos y votando, comprando, tenía un efecto en las vidas de personas en otros países. Entonces, eso me dio una pasión de trabajar con la comunidad inmigrante. Y sabía que tenía que hacer algo para causar una reforma, un cambio. Y pues gracias a Dios, he conocido a gente maravillosa aquí en Colorado que son inmigrantes y tengo el privilegio de trabajar con ellos cada día. ¡Wow, Josh! Gracias. ¡Qué buena experiencia! Y cuánto has hecho por la comunidad en todo el mundo. Así es que gracias por tu trabajo. Cuéntanos, Josh, un poquito sobre el CIRC, que es la Coalición de Derechos para Inmigrantes, ¿verdad? Cuéntanos qué es. Sí, pues es una coalición estatal. Y significa que hay diferentes grupos y organizaciones que son parte de esta coalición. Tenemos alrededor de 90 grupos en el estado, incluyendo 15 en el condado de Boulder. Entonces, esos grupos son comunidades de fe, son organizaciones de base de algunas personas que dijeron, hoy debemos reunirnos y hacer algo juntos para causar un cambio. También tenemos organizaciones sin fines de lucro como organizaciones que están trabajando para los derechos de la gente LGBT y también ayudando con personas que han sufrido violencia doméstica. Entonces, hay muchos diferentes tipos de grupos, pero todos tenemos esta raíz en común, que sabemos y pensamos que la comunidad inmigrante en Colorado es muy clave y que debemos estar apoyando a la comunidad y debemos hacer Colorado un estado más amigable para la comunidad inmigrante. Ajá. Entonces, ustedes tienen un grupo de como Noberta, organizaciones, todos con el mismo propósito de ayudar a la comunidad inmigrante. ¿Y cómo ayudan a la comunidad? ¿Qué tipo de servicios ofrecen? Sí, pues, como mencioné, hay muchos grupos que ofrecen diferentes servicios y también la organización CERC tiene pues un equipo personal de un poco más de 20 personas. Entonces, algunos servicios que proveemos son hacemos cosas de alrededor de educación pública, como ofrecemos talleres de cómo hacer sus derechos. Queremos que ustedes sepan qué son sus derechos si le para la policía o la migra y entender que tiene derechos de la constitución que todos tenemos, no importa si estamos o somos ciudadanos o si somos indocumentados. Y queremos que sepa también que hay una diferencia entre la policía y la migra. Otra cosa es que podemos ayudar que saquen la licencia y pues incluso la licencia marcada o SB 251. Sabemos que es más difícil obtener esta licencia que una licencia estándar porque hay más pasos. Entonces, podemos ayudarle a guiarle por este proceso. Y sabemos que necesitamos un cambio en esta nación, ¿no? Porque hay muchas personas que no pueden arreglar sus papeles, pero si califica para ciudadanía o también DACA, podemos ayudarle a llenar la aplicación. Otra cosa que quizá, que no, quizá, o casi no mencioné, es que también somos parte de esta red de respuesta rápida de Colorado. Si llega un momento que vea la migra en la comunidad o también algo que se ve sospechoso, que piensa que la migra, hay un número que puede llamar y 24 horas del día alguien va a contestar en inglés y también en español para contestar sus preguntas, asegurar que conoce sus derechos en este momento y que tiene alguien que puede hablar, con quien puede hablar si tiene preguntas sobre su caso migratorio. Y Josh, ¿ese número cuál es? El número es 1-844-864-8341. Ok, lo voy a anotar aquí abajo para todos los que estén viendo. También voy a poner información de contacto para el grupo de Sturk, para Josh, y así, por si necesitan de sus servicios o cualquier ayuda, aquí tienen toda esta información. Pero nada más para hacer un resumen de lo que dijiste ahorita, porque es bien importante. Dos cositas. Ese número es, en el caso de emergencia, que veas que hay alguna redada o que hay algo que está sucediendo en el momento, o si alguien te toca la puerta y te están pidiendo cosas, tú puedes hablar y te guían instantáneamente en ese momento y te ayudan con tus derechos, porque aunque seamos inmigrantes, aunque seamos indocumentados por parte de la Constitución de Estados Unidos, todo el mundo tenemos ciertos derechos y hay ciertas cosas que pueden o que no nos pueden hacer, no importa quién. Pero Josh, cuéntame un poquito más sobre la diferencia que mencionaste ahorita entre un policía y la migra. Son completamente diferentes, ¿verdad? En general, es que un policía siempre es tu amigo. Él no tiene ni va a hacer nada en el condado de Boulder como para acusarte o llevarte hacia la migra. Él realmente está aquí para ayudarte. Y la migración, bueno, ese es otro cuento, pero dinos un poquito sobre eso. Sí, pues había un momento hace más que 10 años en que había un poco colaboración entre los aguaciles, los sheriffs y la migra. Pero en este día, gracias a Dios, este no sigue pasando y podemos darle gracias a los líderes indocumentados que han compartido su historia con el sheriff Joe Pelley y con otros líderes en el estado. Y entonces, en esos días, ahora la policía, los sheriffs y también la patrulla estatal están aquí para solo hablar de las leyes de estado. No están aquí para hacer arrestos de inmigración. No están aquí para preguntar sobre su estatus migratorio. No deben estar trabajando con la migra en cualquier manera. De cualquier manera. Entonces, puedes confiar en ellos. Y al mismo tiempo, sabemos que vivimos en una sociedad y un sistema que no trata a todos igual. Entonces, cuando tienen problemas con los sheriffs o la policía, pues nos gustaría escuchar qué está pasando. Y gracias a Dios, tenemos una buena relación con el fiscal y también con el sheriff. Y es fácil llevar nuestras quejas, nuestras inquietudes y trabajar con ellos para crear un cambio para todos. Buena información, gracias por eso. Entonces, la policía está aquí para proteger al público y enforzar las leyes del estado. O sea, eso sigue siendo la realidad. Si nos vamos, si vamos muy rato en el carro, igual nos van a parar y nos van a dar una multa. Pero no están aquí para comunicarse con migración. Dos departamentos por separado. Ese es el estado de Colorado y el condado de Boulder. Bueno, y entonces cuéntanos, ahorita comentaste que el grupo de SERP ayudó a cambiar las leyes de Colorado para lo de la licencia. ¿Qué más han hecho por el estado y para los derechos de inmigrantes? Sí, pues quiero ser muy claro que este solo es posible porque tenemos como coalición, hay muchos grupos de líderes inmigrantes y impactadas que están compartiendo sus historias y abogando por una reforma. Entonces, como mencionó Ricardo, en el 2013... No. En el 2013, no sé, déjame la misma palabra. En el futuro. En el 2013, pasamos la ley de crear el programa de licencias para todos de nuevo. Entonces, este mismo año también pasamos una ley que se llama ASSET, que asegura que todos los estudiantes de high school que son indocumentados y han estado aquí en Colorado por dos años o más, pues tienen el derecho de pagar el mismo precio de... ¿Cómo se llama tuition? Ah, colegiatura. Ok, eso, sí. Tienen el derecho de pagar el mismo precio de otras personas que son de este estado y no de las personas que vienen de otros estados. Entonces, más personas de la comunidad ya pueden asistir a la universidad. Y también trabajamos para pasar la ley que prohíbe que los sheriffs y policía y patrulla estatal están arrestando gente para casos de inmigración. Entonces, eso es una ley que no pueden hacerlo. Y pues, en este momento seguimos trabajando en otras cosas, ¿verdad? Como queremos una reforma migratoria a nivel nacional. Y también en el estado de Colorado pensamos y creemos que podemos hacer más para asegurar que todos tengan representación legal y también para asegurar que todos están seguros en nuestra comunidad, sin importar su estatus migratorio. ¡Guau! ¡Felicidades! ¡Qué increíble todo lo que han hecho! Y ahora que ya sabemos, pues ya tenemos la idea de que pueden hablarte a ti para preguntar y aprender más sobre los derechos que tenemos. O sea, que tenemos los inmigrantes y que tenemos la gente indocumentada. Déjame te pregunto una cosita más. Su grupo es tan grande, me imagino que el público puede aportar y qué podemos hacer nosotros o otras organizaciones para ayudar y trabajar con ustedes a que cumplan sus metas. Claro, pues para nosotros es muy importante que tengamos la participación de la comunidad y también que usted esté involucrado en la manera en que quiere. Entonces puede llamarme o mandar mi mensaje en cualquier momento y me encantaría escuchar sus intereses, su pasión, para ver si puede ayudar con algunas de las organizaciones que es parte de CERC o también en otra manera, como necesitamos más voluntarios bilingües que puede ser parte de la línea de respuesta rápida. También necesitamos voluntarios para ayudar con las clínicas de DACA, de ciudadanía y siempre estamos buscando gente que han estado impactado por las leyes, que también quiere hablar con sus legisladores y abogar por un sistema y un Estado mejor. Guau, entonces los voluntarios te pueden hablar y los entrenan para que ayuden en algún proceso legal. Y si tienes una historia interesante o algo que te pasó y que quieres compartir para que ustedes puedan hacer algún cambio, también te puedan hablar y compartir. Exacto. Excelente, pues Josh, gracias por toda esta información, maravilloso. Amigos, acuérdense, tenemos un amigo con este grupo, tenemos amigos con la policía y en todo el Estado realmente, el Estado de Colorado y el Condado de Boulder, nos quieren ayudar, están aquí para ayudarnos y aprovechemos esa ventaja que tenemos aquí. Así es que Josh, muchas gracias por todo esto. Antes de acabarte, tengo una pregunta sorpresa. ¿Estás listo? Pues creo que sí. A ver Josh, ahí te va. ¿Cuál es tu palabra favorita? Mi palabra favorita. Ok, pues estoy viendo que tengo mi cuarto y vi el nombre, pues es una palabra, Guadalupe. Yo creo que en este momento esa es mi palabra favorita. Pues yo crecí en un pueblo donde hay un río, el río Guadalupe. Y también yo sé que la Virgen de Guadalupe tiene un sentido muy importante para mucha gente latina y muchos inmigrantes en nuestro país. Y entonces es algo que sigo aprendiendo más y más de la manera en que gente piensa de Guadalupe. Entonces, esta es mi palabra. Maravilloso. Y con eso, Josh, muchas gracias por todo y hasta la próxima. Muchas gracias, Ricardo. Que tengan buen día.